Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación intentaré explicar algunos mitos y leyendas sobre el supuesto éxito del modelo económico de Evo Morales en Bolivia. Presta mucha atención porque esto, primero, nos permitirá comprender mucho mejor lo que acaba de ocurrir en Bolivia, pero también, y se me hace a mí, incluso más importante, nos permitirá comprender un poco mejor cómo funciona la economía, cuáles son los equilibrios de ajustes en la economía y cuál es la diferencia entre modelos exitosos de crecimiento y modelos que han demostrado claramente que no son exitosos para el crecimiento. Quédate hasta el final porque recuerda que el objetivo principal de este tipo de videos que son complicados porque el tema es complejo, pero que yo intentaré hacerlo muy simple, el objetivo principal de este tipo de videos es que desarrollemos una visión periférica que nos permita comprender claramente cómo funciona la economía, cuáles son los errores que se cometen con la economía y, al final, permitirnos a nosotros como ciudadanos tomar mejores decisiones en términos financieros y en términos económicos. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. En el caso de Bolivia, pero también en el caso de la mayoría de los países emergentes o en vías de desarrollo de Latinoamérica, pero especialmente podríamos hablar de la Argentina, de Venezuela, de México y también, por supuesto, de Bolivia, estos países se vieron beneficiados durante más de 10 años de un aumento significativo en el precio de las materias primas y esto ocurrió especialmente entre el año 2004 y 2014. Este aumento en el precio, este aumento significativo en el precio de las materias primas, donde, por solo poner un ejemplo, durante este periodo de tiempo, el precio del petróleo pasó de 25 dólares por barril a casi 150 dólares por barril. El exagerado aumento en el precio de las materias primas permitió al gobierno de Evo Morales tener un presupuesto de gasto público cuatro veces superior al de cualquiera de sus antecesores. Es decir, él se pudo beneficiar del auge en el precio de las materias primas y, como veremos a continuación, este auge en el precio de las materias primas que se pudo haber utilizado para el desarrollo de Bolivia, en lo que se utilizó fue en el gasto público y ahora veremos cuáles fueron sus consecuencias y cuáles son ahora mismo sus consecuencias. Este aumento en el precio de las materias primas que, lógicamente, tuvo como consecuencias en el caso de Bolivia. Un aumento de sus ingresos provenientes del sector energético, este aumento en los ingresos lo atribuyó Evo Morales a la nacionalización del sector de hidrocarburos, cuando esto no tenía nada que ver. Él simplemente se benefició sin tener ningún mérito de un aumento en el precio que nada tenía que ver con la nacionalización de un sector estratégico como lo es el de las materias primas. Sin embargo, como buen populista, él simplemente se atribuyó un mérito que no tenía y era este aumento en los ingresos que no tenía absolutamente nada que ver. El aumento en el precio de las materias primas energéticas durante este periodo de tiempo, pero también podemos hablar de las materias primas agrícolas como la soja, como el café, como el algodón, etcétera, o de los metales preciosos y de usos industriales. El vertiginoso aumento en el precio de las materias primas fue propiciada por una política monetaria expansiva por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y por parte de los principales bancos centrales del mundo, después, por ejemplo, del ataque a las Torres Gemelas en 2001 y después también, por supuesto, durante la quiebra y la crisis financiera de 2008-2009. Entonces, el aumento en el precio de las materias primas era producto de una política monetaria expansiva que no tenía, por supuesto, nada que ver con el presidente Evo Morales. Pero continuemos con el detalle de esta historia. En este sentido, el modelo económico de Bolivia no era sostenible a largo plazo, igual que, por ejemplo, el venezolano y el argentino, ya que el supuesto auge económico se sostenía en un aumento vertiginoso del gasto público y el gasto público se financiaba con el aumento en el precio de las materias primas. Era sencillamente un beneficio producto de la coyuntura. Si ellos no hubiesen tenido lo con la posibilidad de beneficiarse de este aumento en el precio de las materias primas, probablemente países como la Argentina, Bolivia y Venezuela se hubiesen quebrado 10 años antes, ya que son modelos económicos basados en el gasto, no en la producción. Y este modelo económico basado en el gasto termina por destruir al sector privado y al final terminan por destruir a las economías, que es lo que estamos viendo en este momento. Y en ese sentido, al gobierno de Evo Morales en Bolivia, este auge en el precio de las materias primas y por lo tanto tener tanto dinero para gastar le permitieron dos cosas. La primera de ellas, tener los bolsillos llenos, le permitió ganar atribuciones para quedarse en el poder de manera ilimitada. Recordemos que Evo Morales ha estado durante 14 años en la presidencia de Bolivia. El dinero le permitió ganarse al sector judicial, el sector militar y al sector policial, así como a las demás instituciones públicas de importancia. Esto fue lo que le permitió tener tanto dinero. Y la segunda consecuencia es que tener tanto dinero le permitió crecer el tamaño del Estado, en detrimento del sector privado. Claro, tienes mucho dinero para gastar y lo que haces es aumentar las estructuras del Estado. Como en el fondo, tu principal interés es quedarte en el poder, lo que haces es utilizar ese dinero producto de una bonanza económica que no es mérito tuyo. Utilizas ese dinero para ganarte a tu base política. ¿Cómo te ganas a tu base política? Pues sencillamente aumentando el empleo público, aumentando el tamaño de la burocracia, pero también aumentando los subsidios, aumentando los regalos, aumentando las subvenciones, aumentando las bolsas de comida. Recordemos siempre esto, todo lo que nosotros gastemos del cuello para abajo se pierde. Eso no produce crecimiento económico. Una persona puede creer que un gobierno es bueno porque le regala una bolsa de comida. Esto te soluciona el tema del hambre para hoy, pero solucionas el tema para hoy y eso es hambre para mañana, porque de aquí para abajo no hay crecimiento. De aquí para abajo únicamente es gasto y se pierde. La única forma de ganar crecimiento es cuando inviertes de aquí para arriba. Conocimiento, educación, infraestructuras, permitir la innovación y permitir el crecimiento del sector privado. Pero por el contrario, si tú te quieres quedar en el poder, lo que haces es dilapidar los recursos públicos. Y todo esto sin hablar del dinero que probablemente, seguramente se han robado. Pero te expliquemos un poco mejor cómo funciona este trasvase de recursos entre el sector privado y el Estado. Cuando nosotros aumentamos las estructuras del Estado, lógicamente esto significa un aumento en el gasto público. Este aumento en el gasto público es financiado, como dijimos al principio, por un aumento en los ingresos provenientes del sector energético, como el gas o el petróleo. Este aumento del gasto es financiado de esta forma, pero también a medida que aumentas el tamaño del Estado y el precio de las materias primas comienza a bajar, lo que hace el Estado es comenzar a subir los impuestos. Claro, entonces miremoslo de la siguiente manera. Si tú tomas el dinero de las empresas y de los particulares, un dinero que es producto de su esfuerzo, es producto de su trabajo, tú lo tomas y a través del poder coercitivo del Estado se lo robas, ese dinero que esos ciudadanos lo iban a utilizar en su propia asignación de recursos, ese dinero se lo quitas y lo utilizas para seguir financiando el crecimiento del Estado. A medida que tú le quitas recursos al sector privado, unos recursos que entre otras cosas el sector privado lo utiliza para crecer, para expandirse, para innovar, para crear nuevas empresas, nuevos sectores, nuevas industrias y por lo tanto para generar nuevos empleos, a medida que el dinero fluye desde el sector privado, el sector privado comienza a empequeñecerse y el sector público comienza a agrandarse. Por lo tanto, se destruyen empleos productivos del sector público, del sector privado, perdón, se destruyen empleos productivos en el sector privado y se comienzan a generar nuevos empleos en el sector público. Empleos que yo estoy seguro que todos sabemos, son empleos burocráticos, improductivos, donde la gente no hace nada, son puestos políticos, etcétera. Son empleos totalmente improductivos, no producen nada, pero sí gastan un montón, agigantas el Estado y empequeñeces al sector privado. Y cuando tú haces esto, estás sembrando las bases para el desastre económico. En el caso de países como Bolivia, como Argentina o como Venezuela, los únicos que desde el sector privado podían hacer negocios eran los amiguetes del presidente. En ese sentido, se configura lo que se conoce como una economía de amiguetes. Estoy completamente seguro que comprenden de qué les hablo. Y en ese sentido, yo creo que para nosotros es totalmente claro que el presidente Evo Morales tuvo muchísima suerte, porque entre más gastaba, más subía el precio de los commodities. Y de esta manera, él pudo implementar un modelo económico basado en el gasto, pero no basado en la inversión. El gasto, y lo vuelvo a repetir, el gasto es todo lo que tú inviertes de aquí para abajo. Inversión es todo lo que invertimos de aquí para arriba. Y de aquí para abajo, lógicamente, todo se pierde. No pudo implementar, por lo tanto, un modelo de gasto no de inversión. Y este auge del gasto público destruyó al sector privado, que es lo que acabamos de explicar. Y los únicos que podían hacer negocios son los amigos del gobierno. Esta burbuja proveniente del aumento en el precio de los commodities se infló aún más cuando el presidente Evo Morales obligó al Banco Central de Bolivia a prestarle dinero para aumentar el gasto público. Esto lo que quiere decir es que ya no le era suficiente el dinero extraordinario proveniente del aumento en el precio de los commodities, sino que en algún punto eliminó la independencia del Banco Central y puso al Banco Central a prestarle directamente dinero al gobierno. Dinero, por supuesto, para financiar el gasto. Aumento del empleo estatal, aumento de los subsidios, aumentos de todas aquellas cosas que alimentaban su base política y que, por supuesto, le permitieran permanecer en el poder. Pero en el año 2014 cayeron los precios de las materias primas. Y en ese sentido, los ingresos estatales producto de ese sector cayeron un 40% en apenas cuatro años. La forma en que financió Evo Morales esta caída dramática en los ingresos fue aumentando el endeudamiento. El endeudamiento externo, es decir, la emisión de bonos emitidos en dólares en el extranjero, pero también la emisión de deuda interna. Y para ello, lo que hizo el presidente, lo que hizo este inteligentísimo presidente, fue tomar el dinero de las pensiones para financiar el gasto público vía emisión de deuda. Preguntemos en Bolivia si en este momento los bolivianos tienen dinero para las pensiones. Porque lo que hizo este salvaje ignorante fue lo mismo que hizo Rafael Correa en Ecuador. Tomar el dinero de las pensiones para construir autopistas y para construir puentes. Ellos tienen las autopistas y tienen los puentes, pero cuando vayan a cobrar la pensión no hay ni un dólar. Para el año 2018 esta era la radiografía de la economía boliviana. Una economía que estaba en franca desaceleración, que además estaba muy endeudada o sobreendeudada y con unas reservas internacionales en caída. El gasto público seguía desbocado porque el principal interés era permanecer en el poder. Él no podía aflojar en la generación de empleos públicos improductivos, en la creación de subsidios y en el regalo de todo tipo de prebendas a su base política. Pero también tenían un sistema financiero totalmente desfinanciado e ilíquido y la mayoría de empresas públicas eran deficitarias o directamente estaban quebradas. Lo de Bolivia no fue un auge, fue simplemente una burbuja financiada por el aumento en el precio de las materias primas. Esto fue sencilla y llanamente lo que ocurrió. El modelo económico del socialismo del siglo 21, implementado en países como Venezuela, como la Argentina, como Bolivia o incluso en las presidencias de Lula y de Dilma. Todos ellos con matices y diferencias, pero que tienen en el centro de su filosofía económica estatizar a la economía, intervenir a la economía, agrandar el aparato, las estructuras del Estado. Por supuesto que todo esto lleva a la desaparición o al desincentivo del sector privado que son los emprendedores y los empresarios. Por lo tanto, este modelo económico socialista del siglo 21, fundamentado en el gasto pero no en la inversión, no era sostenible a largo plazo. Y esto se hizo totalmente evidente cuando cayó el precio de las materias primas e inmediatamente cayeron países como Venezuela primero, después la Argentina y ahora cae Bolivia. Bolivia cayó al final porque sencillamente los tiempos para Bolivia eran diferentes. Recordemos siempre que el crecimiento económico depende de la economía para hacer lo siguiente. El crecimiento económico depende de la capacidad de la economía para ahorrar. Este ahorro se tiene que transformar o canalizar hacia la inversión y la forma de canalizar el ahorro hacia la inversión es permitiendo que sea el mercado quien asigne los recursos económicos. Y te lo pongo de la siguiente manera. Yo soy Angelo Rico, yo sé hacer negocios, yo sé invertir, tengo disciplina del ahorro, sé cómo encontrar oportunidades. Producto de todo esto que es mi conocimiento, mi experiencia y todo lo que he logrado aprender durante estos años, yo obtengo beneficios. Entonces piensa en lo siguiente, con esos beneficios yo podría hacer más negocios, podría incluso tener más empleados, generar más riqueza. Pero cuando llega el Estado y me quita la mitad de mis beneficios, lo que me está quitando es la mitad, el 50% de mi capacidad para generar riqueza, para generar empleo, para generar nuevos negocios y por lo tanto el producto agregado de tener muchos ángelos ricos en la economía, es que las economías se vuelven pujantes, innovadoras, hay crecimiento económico de largo plazo y por lo tanto eso se transforma en bienestar. Entonces pongámosle lógica a lo siguiente, si tú le quitas el dinero a Angelo Rico que lo sabe utilizar y se lo entregas a un salvaje ignorante como estos. Pues lógicamente que un salvaje como estos no sabrá cómo asignar el gasto y no sabrá cómo asignar los recursos o canalizarlos hacia la inversión. Él no lo sabe porque él nunca ha tenido empresa, él nunca ha producido, él nunca ha tenido resultados, él es simplemente un político, un político que como todos los políticos se quieren enriquecer, pero que en el caso de estos políticos que tienen la filosofía del socialismo del siglo 21, además de quererse enriquecer, él lo que quiere es empobrecer a los demás, porque a medida que tú empobreces a la gente les quitas la capacidad de discernir, les quitas la capacidad de luchar, les quitas la capacidad de criticar, les quitas la capacidad para pensar y lógicamente en el camino tú te irás perpetuando en el poder para seguir robando. Como siempre si crees que me ha faltado algo por explicar o por incluir dentro de este análisis, por favor déjalo en los comentarios. ¿Cuál crees tú de todo esto que acabamos de comentar? ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor driver o cuál ha sido la circunstancia que precipitó la caída de Evo Morales? Por favor coméntalo en los comentarios. Desde mi punto de vista lo más dramático para Bolivia es que desperdició una década completa, no solamente para Bolivia sino también para Venezuela y para la Argentina, es que desperdiciaron una década completa de auge en el precio de las materias primas, todo ese dinero se desperdició, no solamente porque lo entregaron a través de regalos, subsidios, subvenciones, etcétera y a través de un aumento desaforado del aparato estatal, sino porque se lo robaron. No hay ni un dólar proveniente de ese auge, no quedó ni un dólar en términos de capital humano, en términos de infraestructuras y en términos de todas aquellas bases que determinan el crecimiento económico a largo plazo. Para mí lo más importante de todo esto es que lo que determina la situación actual de Bolivia es la falta de oportunidades producto de que el sector privado prácticamente ha sido destruido. ¿Cuál crees tú que ha sido el motivo para la caída de Bolivia y del presidente Evo Morales? Como siempre, si este video te aporta valor, si aumentamos tu entendimiento acerca de la economía y si cumplimos el objetivo de hacer entendible algo que generalmente es muy complejo, déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales. Les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Para mí no es solo el haber robado a cuatro manos, es el haber desperdiciado la mayor bonanza económica de la historia de este país. Esos 10 años con la soja a 600, con el petróleo a 150, esa era la oportunidad para despegar el país, para crear las bases de un país que sea una potencia mundial. Y en lugar de eso, no solo no mejoraron la educación, no mejoraron la infraestructura y se robaron todo, sino que dejaron al país peor que antes. Entonces, para mí, lo más triste de todo es el engaño, el haberle hecho creer a la gente que el haber regalado dinero, que es en suma lo que hicieron, regalando subsidios, gracias a la suba de las materias primas, era un nuevo modelo económico y hacerles creer a la gente que eso era sustentable. Gracias. Gracias.